...interpretar esa canción. ... ¡Gracias! De haber vivido un momento alucinado De haber creado un imposible mundo De haberlo sobrado de vida imaginaria ¿Es que será vulnerable esta culpa mía? De convertir el sueño en esperanza Y tenerlo habitando en el aposento Del sagrado palacio de mi amor Me invadió Señor y no tuve fuerzas Para ahuyentarle su llegada Voy excitadora en mis locuras Y me tiene poseso de su magia Señor, si mi culpa tiene una condena Ya el sueño me tiene Me tiene poseso de su magia Y pagaré la cuenta en su visión Como reo de todos sus fantasmas Y pagaré la cuenta en su visión Como reo de todos sus fantasmas Señor, si mi culpa tiene una condena Y pagaré la cuenta en su visión Como reo de todos sus fantasmas Y pagaré la cuenta en su visión Como reo de todos sus fantasmas Y pagaré la cuenta en su visión Y pagaré la cuenta en su visión Como reo de todos sus fantasmas Que mientras lo han demostrado son A mi locos sueños Y encantó a los jóvenes en aquel minuto y encantó también a este joven que interpretó muy bien ese tema a Germán Chamborro Peña a quien aplaudimos nuevamente